Yo soy modista, todas las costuras se me mojaron, entonces tengo que estar secando y poniendo aquí, poniendo allá, porque hay ropa que se me dañaron, las máquinas se me dañaron, los motores, estoy en un dilema que no sé, estoy con las manos cruzadas. A mediodía pongo un poquito de comida, ya en la tarde sigo organizando que parece que no se termina nada, estos son designos de Dios, si no aprendemos con esto, nunca aprenden eso. Gracias a Dios somos unos guerreros y esa noche uno escuchaba el viento que pegaba duro y esa mañana cuando yo me levanté y miré por la ventana porque yo estaba en la casa de mis abuelos Pardel. Yo vi la casa de una vecina, o sea, en el piso, y ella tiene dos hijos y yo me estaba preguntando, pero será que todo el mundo se murió porque no se veía nada. O sea, es impresionante como la gente logró sobrevivir. Es difícil toda la situación porque somos cinco mujeres en la casa y no hay un hombre que nos ayude si queremos cargar un balde de agua o algo, si se nos está mojando algo en la casa, como anoche que comenzó a llorar tan fuerte y pues las niñas ahí asustadas porque piensan que va a pasar lo mismo que aquella noche. Le agradecemos a Dios, es la bendición que nos dio de seguir con vida. Fue lo único que nos dio vida. Un saludo.